En el día de hoy vamos a dar a conocer los resultados del ejercicio de verificación que se ha hecho a las entidades administradoras de recursos de salud en cumplimiento del decreto 995 de junio del presente año, que estableció la utilización de los recursos de las reservas técnicas de estas entidades para generar pago y flujo de recursos a los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados. Es así como después de un requerimiento inicial que se ha hecho por parte de la superintendencia a 27 administradoras de recursos, se generó un acercamiento institucional por parte de la superintendencia para efectos de concertar planes de pago que permitieran la desinversión de esas reservas técnicas desde las EPS hacia los prestadores. El ejercicio de verificación desarrollado por la superintendencia hasta ahora permite resumir lo siguiente. En total fueron 9 EPS a las que se le dio viabilidad de los planes de pago con plazo de pago y realizados al 30 de septiembre. Dos EPS a las que se le viabilizaron pagos no cumplieron con el reporte de giro en el plazo establecido, que fueron sabia salud y posteriormente con vida. Cuatro EPS a las que se les aplicó el decreto y eran cumplibles a partir del decreto, el uso de las reservas técnicas no contaban con recursos para formular ese plan y son ASMED Salud, ECOPSOS, SOS y Ferrocarriles Nacionales. Y finalmente, de las 27 EPS a las que se les requirió, 12 de ellas no presentaban concentración de deudas mayor a 180 días del 15% como antes se mencionó. En síntesis, las 9 EPS a las que se les viabilizó el plan de pago fueron las 9 EPS con Fenalco Valle, con Faguajira, Coho Salud, Cajacopi, Capital Salud, con Pachocó, Capresoca y Famisanar. En total, los recursos viabilizados suman 848.094 millones de pesos, donde la EPS que más pagos realizó por esa vía fue la 9 EPS con 729.000 millones, seguida de Coho Salud con 71.000 millones de pesos. Hubo un total de 1.050 entidades de carácter público, es decir, hospitales públicos, que recibieron 217.000 millones de pesos a partir de esta desinversión de reservas técnicas de las EPS. Un total de 1.205 EPS privadas que recibieron 591.000 millones de pesos y a partir de las reservas técnicas se beneficiaron un total de 11 EPS mixtas por 9.000 millones de pesos para que un grupo de otros acreedores recibieran cerca de 30.000 millones de pesos para consolidar los 848.000 millones de pesos antecitados. Esta dinámica, hoy informada, demuestra el propósito del gobierno de darle oportunidad de recibir recursos a quienes han sostenido la prestación de los servicios, como son los prestadores, especialmente los conformantes de la red pública, como también los que prestan atención dentro de la red privada. Es parte de la política del gobierno el fortalecimiento de la red pública, pero también garantizar el pago hacia la red privada de prestación de servicios. Todo esto dentro del propósito que siempre ha caracterizado desde el inicio del gobierno actual, que es la defensa del derecho a la salud, de tal modo que todos los actores que están en el sistema cumplan con sus obligaciones, cumplan con sus deberes para el beneficio de quienes son los dueños del sistema, que son los usuarios. ¡Gracias!